Mi fama ya se extendió Por donde quiera que voy Libra, libra, kilo a kilo Paso a paso, tiro a tiro Soy nueva generación Tengo apoyo del señor Quineme, ese es mi patrón Nos vamos para el ranchito Festejar un buen ratito Los logros de la labor Cuento con buenos amigos Que me saben apreciar Muchos me dicen en el teto Tamazul es mi ciudad El respeto hacia el negocio Soy un hombre de lealtad Soy un gallo para el trato Con escolta me manejo Y estoy listo pa' accionar Dale va compa Y esta es la banda Imperio del meditito El hombre que es importante Porque sabe trabajar Nunca ha sido presumido Si caminando hace ruido No le gusta hablar de más Un equipo preparado Siempre listos pa' accionar Cuatro letras es la empresa En el cerro se respeta Por Jalisco y la ciudad Cuento con buenos amigos Que me saben apreciar Muchos me dicen en el teto Tamazul es mi ciudad El respeto hacia el negocio Soy un hombre de lealtad Soy un gallo para el trato Con escolta me manejo Y estoy listo pa' accionar Y estoy listo pa' accionar